Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la reje enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Consobido nombre de nuestro Adolín, en el enemigo que huye de la ley, esta es la victoria, para Dios lo hará. Hoy la puerta del amor, niño de tu amor, en nuestra delante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Tronos y coronas pueden perecer, Jesús la iglesia, constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!